¿Cuál es la actitud de la victoria? Nosotros estamos ya en la espera de que sea sábado, estamos ansiosos porque el equipo no ha corrido con fortuna, hemos dejado 10 puntos muy importantes, al final con Monterrey nos sacan un partido por una desconcentración, cuando el equipo hace grandes esfuerzos y ha jugado bien el fútbol. Y el sábado no va a ser la excepción, no hemos ganado en casa, la gente sabemos que va a estar aquí, nos va a apoyar, pero así tenemos que salir con todo porque merecemos, ya nos tenemos que regalar una victoria y el sábado hay que ser muy intensos y muy concentrados. Es mental, es mental, a mi me ha tocado jugar entre semana y el sábado me siento mucho mejor, creo que eso es mental, eso a nosotros no nos debe importar, nosotros lo que nos debe importar hoy en día es asimilar más todavía la idea que nos están imponiendo, no imponiendo sino lo que nos están indicando, entonces hay que aprovecharlo y asimilar lo más rápido posible porque esto va avanzando y cada vez se empiezan a poner los juegos. Lo sabemos y en todo el fútbol, en cualquiera, sabemos que hoy en día en una desconcentración te cuesta un gol, hoy no estamos para regalar eso, debemos exigirnos más, debemos estar mucho más atentos, mucho, mucho más atentos todo el partido porque hoy un gol nos pone a nosotros sobre la pared y nosotros no podemos regalar nada el sábado, entonces hay que intentarlo todo y el sábado va a ser encontrarnos igual un buen día. ¿Qué es lo que tenemos que ganar? Es positivo porque ayer jugó un desgaste bastante importante y también en lo psicológico y bueno, tenemos que agarrarlos un poco cansados y sean los nuestros, tienen muy buenos jugadores, como te decía van en los primeros puestos, pero bueno hemos mejorado y somos conscientes que estamos bien. Con esa de que somos últimos y es el primero, quizás vienen un poco más tranquilos, más seguros, pero bueno nosotros desde el otro día, desde Atlas estamos haciendo buenos partidos y nos falta el triunfo para, bueno, coronar lo que venimos trabajando, estamos muy bien, contente, conforme con el trabajo, como te decía, el tema es ganar, ¿qué es lo que nos falta? Mucho, mucho, hemos trabajado muchísimo, hemos trabajado muchísimo, desde que llegó Sergio y eso creo que a nosotros nos sirvía mucho también, nos faltaba mucho trabajar y esforzarnos mucho más y bueno hoy creo que estamos conforme, tranquilos con el trabajo que estamos haciendo.